Repelente al agua también, esto también es una base solvente, ya viene precurado, aguanta más de un año guardado en su almacén, ya trae la liga incluida, ya no necesita usted ligarlo. Ya no hay que ponerle nada. No, se puede tender a incluir, hay que echarle otro poquito, ¿sabes? Buenas tardes. Buenas tardes. Chiquito, buenas tardes. ¿La bolota? Sí, de una vez, échale otro poquito para que, para que, fácil. Le echas un poco acá, ya si quiere darle más estética, pues se puede cuadrear el bache, ¿no? Debe de estar cajeadito, cuando está cajeadito la mezcla no se desplaza y le va a durar más de un año, más, dos, tres años. Es una piedra, al rato lo ven. Ándale un poco acá y acá, mira. Pues mire que yo nada más le paso el auto, ¿eh? Pueden estar ni para tráfico ni nada. No más en lo que colocan la... Claro, si se gusta darle un poco así también, ¿no? Lo que es importante es también, dan una cita de volteo, rentar la plancha, la liga, ¿no? Así. Todo viene hasta... Pásame otro poco acá, mira. En esta parte. Ya hay muchas empresas, este jefe, que ya lo hagan. Listo, listo, listo. No mucho. La receta secreta, yo creo que es como el que se trae chiquen, ¿no? Nosotros ya llevamos mucho tiempo desarrollando esta. Antes me lo compraba una universidad, pero yo la metía en frío. Lo hacía así, listo, ¿eh? Ya, pásale el carro, ya. Pásale el carro, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, compa? ¿No se desgrega ya con el carro? No. ¿No? No, mientras esté cajeado, se va acomodando. No se pega. ¿Qué es lo que se hizo ahora acá? Sí, le están peando, claro. Pásale, pásale acá, amigo. Que le pasen encima, pásale encima. Pasa encima del bache, encima del bache. Arriba del bache, por favor. Eso. Dale, dale. ¿Tiene la unión bien? Sí, por favor. Si quiere dar una cerradita de una vez, ahora le apoyo a la comunidad. Ya lo va bajando. Échale de reversa. Échale, échale, échale. Perdón, aguas, aguas, aguas con el golpe. Dale, dale. Ahí mismo, ahí, dale, dale, dale. Échale, dale. Échale, más, más, más. Más para atrás, más para atrás. De regreso, dale. Pasa encima del bache, ahí viene. Pasa un carro, muévete. Más para atrás. 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 que hay de recuperarlo y ahí está pasa en el bache, el bache, el bache eso es todo